Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión traigo a presentar el molde de un short y una blusa que es a la cintura Esta blusa lleva un corte vertical en donde van metidos estos solanes con botones al frente Y el short solo lleva elástico en la cintura y lleva aquí como una cinta que hace un moño en la parte de enfrente Lo voy a hacer en talla 2 Para la blusa voy a hacer un rectángulo de 15 por, el largo de detalle es 24 pero lo voy a hacer un poquito más largo Le voy a poner 26 Como es una talla 2 aquí voy a bajar 2 centímetros Después voy a bajar 12 Y de aquí hacia acá 12 centímetros Para el cuello voy a bajar 2 Y después 5 Y acá arriba 6 Aquí en la cintura le voy a poner 14 Ahora le voy a hacer el cruce de los botones que es 1.5 Y 1.5 acá abajo Porque lleva botones en la parte de enfrente Le voy a hacer un corte vertical que lleva en el hombro Y el cuello lo lleva cuadrado Aquí voy a subir 5 centímetros Para hacer el cuello Y voy a poner de aquí Hacia acá 5 Y ahí voy a hacer lo que es el cuello cuadrado Y el hombro Lo voy a dividir a la mitad Y aquí voy a poner 6 centímetros Y aquí voy a poner 6 centímetros Para que aquí entre el corte Y salga lo que es el holand vertical Esto sería la blusa De la parte de enfrente Y voy a transformarlo Voy a escalarlo Perdón A talla 4 Esto se quedaría igual Y aquí serían 28 Aquí serían 12.5 12.5 Aquí serían 16 Todo lo ancho del rectángulo Y en el cuello No varía mucho Entre una talla y otra Si se mira muy reducido Para la talla 4 Solo se le bajaría un centímetro En esta parte de aquí Aquí observando Lo que es el patrón de la blusa El cuello Indica que es el mismo En la parte de la espalda Entonces se harían Los mismos pasos Y no te lo voy a hacer Porque con este mismo Sería para la espalda Nada más quitando Lo que es El cruce de los botones Y aquí Sería doblar la tela Porque en la espalda Iría cerrado No iría abierto Solo en la parte de enfrente Entonces se cortaría Con esta línea de acá La parte de la espalda Doblando la tela Pero sería El mismo cuello La boca manga La cintura Y aquí lo ancho Y este mismo corte Porque este Olam vertical Este va hasta La parte de atrás Entonces solo te voy a hacer El patrón del molde Que por ejemplo Aquí mide 21 Pero como dobla Para la parte de atrás Son 42 Entonces voy a hacer Un rectángulo De 21 centímetros Y así se sacaría En la talla 4 Ya que Este Realizado El patrón En talla 4 Y este corte Se mide De aquí del hombro Hacia donde Pongamos el Olam Lo doble Y Lo voy a hacer De 21 El rectángulo Por lo largo Le voy a poner Unos 7 centímetros De 6 A 7 centímetros Se le puede poner O si lo quieres Un poquito más amplio Hasta 8 Aquí voy a poner 7 centímetros Pero aquí Sería Doblar tela Porque solo Hice 21 centímetros Para que sean 42 Pero como Lleva Aplizado Entonces aquí Serían El doble Serían 42 42 centímetros Doblando Aquí la tela Y serían 84 Para que así Salga El holán Acá Solo voy a poner Un centímetro Es como si ya Tuviera Los 42 Centímetros Y aquí Voy a colocar Lo que es La curva De aquí De la mitad De aquí Acá Serían 21 centímetros Para colocar Esta curva Entonces aquí Sería doblar La tela Y el rectángulo Sería De 42 Lo había puesto De 21 Pero iba a salir Simplizado Y el holán Va aplizado Entonces ahora Para hacer El short Para la altura Del tiro Voy a poner 17 centímetros Y de aquí Hacia afuera 3 Aquí abajo Voy a poner 2 centímetros Y aquí Voy a colocar 3 Para hacer Lo que es El tiro Este No lleva Bolsa Pero lleva Aquí Aparte Lleva Lo que es El cintillo Del elástico Esto sería La parte De enfrente En Talla 2 Años Ahora En Talla 4 Aquí Serían 25 De 25 A 26 Aquí Serían 3.5 Y 3.5 Aquí Serían 2.5 Aquí Serían 18 Y 17 17.5 Porque es Elástico Va un poquito Amplio Ahora voy a hacer La parte De la espalda Aquí Aquí voy a bajar 17 Y Para la espalda Son 5.5 Y Acá Y acá Abajo Son 3 Y aquí Son 5 Centímetros Aquí Solo Voy a meter Un centímetro Y voy a subir 2.5 Aquí voy a prolongar un poquito más la línea Para que Me salgan 17.5 Y salen hasta acá Ahí los voy a alinear con lo que es la Pierna Aquí serían 3.5 Aquí serían 6 5.5 18 25 Aquí serían 18.5 Aquí se queda igual Y se queda igual Ahora voy a realizar Un vestido Que La chica que me lo pidió Me lo llamó como Vestido Tipo camisero Porque arriba hace como una camisa De manga 3 cuartos Y abajo Tiene una falda Circular Con botones al frente Y cuello De camisa Lo voy a hacer En talla Dos años Y voy a comenzar con Lo que es Lo de la espalda Aquí voy a bajar Dos centímetros Después voy a bajar Once Y aquí voy a poner Doce Y aquí es la espalda Voy a bajar Dos Y 5.5 5.5 Y dos centímetros Aquí no le voy a poner Lo de la cintura Porque va Amplio Entonces lo que tiene acá Porque lleva un cordón Que es el que Hace que se Haga la cintura Entonces aquí Voy a realizar El de La parte de enfrente Que lleva los botones Aquí voy a bajar Dos Después voy a bajar Once Para el cuello Voy a bajar Dos Y después voy a bajar 5.5 Y acá arriba Voy a poner 5.5 Este es como Un cuello En V Porque no es redondo Porque es cuello De camisa Aquí le voy a hacer El cruce De los botones 1.5 Y 1.5 Este es un talla Dos años Ahora lo voy a escalar A talla 4 Y ahorita hago La falda Porque la falda Es circular Aquí serían 12.5 11.5 Aquí serían De 24 A 25 Esto se queda igual Aquí también Los cuellos Se quedan igual Aquí serían 16 Y la parte De la espalda Serían 12.5 11.5 Aquí se quedan Igual los cuellos Y aquí serían 25 Y aquí serían 16 Lo ancho Del rectángulo Este La manga Es como Manga larga Pero ahorita Miré un comentario Donde Me preguntan Que El patrón Que compartí Ahí Es de Manga larga Y me preguntan Que como sería En Manga corta Entonces aquí Te voy a hacer La manga larga Te voy a dar Un aproximado De la manga corta Y la manga Tres cuartos Por ejemplo Para la manga larga Se va a hacer Por Lo que es aquí La mitad 11 Por lo largo Entonces 11 centímetros Por lo largo De la manga Que tiene De largo Tiene 34 30 Para hacer Lo que es La sisa O bocamanga Aquí voy a subir Solo Un centímetro Para colocar Lo que es La curva Solo Hasta Esa Medida Y ya Después La voy a Voltear Para Hacerlo Por el lado Contrario Y aquí Le voy a hacer Así manual Para que no Se haga Un pico Y lo ancho De la manga Serían Aquí abajo Serían 9 centímetros Y ahí Lo voy a alinear Esto sería La manga larga Con 34 centímetros Por 11 De todo El rectángulo Y aquí Puse 9 centímetros Ahora Para una Manga corta Casi siempre Por lo regular Por ejemplo Esta es una Talla 2 Le voy a poner 13 centímetros 13 centímetros Y 13 Ahí sería Una manga corta Y ya De lo ancho Serían Porque aquí El brazo Está un poquito Más 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 Amplio Serían Pues esto Que tiene aquí 10.5 10.5 Para la manga Corta Para la manga 3 cuartos Esto queda Como Tantito Abajo Del hombro Entonces Ya aquí Sería Como Por el Codo Y Serían Unos 24 Centímetros Le voy a Poner De 22 A 24 Esto Sería Solo Medidas Aproximadas No exactamente Esto es 3 cuartos Y esto Es La manga Corta Es lo que Uno Le quiera Poner Pero Ya si Lo pone Uno Muy Acá Ya no Sería Manga Corta La manga Corta Siempre Es entre 13 Y 14 Centímetros 13 O 14 Para la manga Corta Hasta aquí Y ya Para la manga 3 cuartos Sería Entre 23 O 24 Centímetros Para la manga 3 cuartos Y ya Para la talla 4 Talla 4 Aquí Serían 9.5 De largo Serían 36 Centímetros Y aquí Que le puse 11 Serían 12 Para la talla 2 Serían 11 Centímetros Y para la talla 4 Serían 12 Todo el Rectángulo Para formar Y ya Aquí Y en esto La curva Se queda Igual En las Ambas Tallas Y este También Igual En ambas Tallas Aquí Los 34 Serían Todo lo largo De la De la Manga Ahora voy a Hacer lo que Es la La falda Para hacer la Falda Voy a Hacer una División Que Es Dividir 60 Entre 6.28 Ese 6.28 Sale De El pi Al doble Porque el pi En matemáticas Mide 3.14 Entonces El doble Serían 6.28 Entonces Voy a Dividir 60 Entre 6.28 Y es Igual A 9.5 Voy a Ocupar Solo Los dos Primeros Números El 9 Y después Del punto El primer Número Que está Que es 9.5 Entonces Esa División Que hice Es porque La voy a Utilizar Porque Para hacer La falda Yo ya Tengo Medido Que Por ejemplo Voy a Doblar La tela De aquí Y la voy A doblar De acá O sea Que Te voy a Dar las Medidas Exactas De lo Que yo Ya Realicé Que es Un rectángulo De Por ejemplo La falda Tiene 35 De largo Más Los 9.5 Que Yo voy a Agregar Que es La Ahora si El radio De la Circunferencia Porque Aquí voy a Sacar Una Circunferencia A la hora De que Ya lo Corte Cuando Corte Esa Línea Que te Voy a Formar Va a Salir Un Círculo Entonces Su radio Son 9.5 Más 35 Son 44.5 Entonces Más 3 centímetros De Bastilla Serían 48 Entonces De aquí Hacia abajo Tiene que Medir 48 Centímetros La falda Es un Ejemplo Aquí Ya son Los 48 Y Acá También Tiene Que Medir Los 48 Entonces Cortarías Un Rectángulo De 96 Por 96 Porque Ya Al Doblar Aquí La Tela Y Doblar Aquí Lo Voy A Doblar Hacia La Mitad Y Aquí Serían 48 Entonces La Otra Mitad Serían 96 Y Aquí Lo Voy A Doblar Hacia Acá Entonces Serían 48 Y 48 Serían 96 Entonces Sería Un Rectángulo De 96 Por 96 Aquí Voy A Poner Doblar Tela Y Doblar Tela Así Se Saca Una Falda Circular Y Ya Que Este Doblado Así En Cuatro Partes Entonces Aquí Voy A Bajar 9.5 Y Sobre Este Piquito Voy A Medir Los 9.5 Así Todo Lo Que Es El Contorno Sin Mover La De Ahí Arriba Y Ya Esto Lo Voy A Recortar Y Me Saldría El Círculo Entonces Ya Que Hice Esta Línea Que Es Aquí Lo De Ahora Si Lo De La Cintura De Ahí Hacia Abajo Voy A Medir Los 35 Así Todo Lo Que Es El El Contorno De Esa Línea Que Acabo De Formar Para Que Ahí Sea Lo Que Es El Largo De La Falda Aquí Solo Estoy Poniendo 20 Pero Serían 35 Estoy Poniendo 20 Para No Ocupar Mucho Papel Pero Ya En La Tela Serían 35 Más Los 3 Centímetros Entonces Serían 3 Centímetros De Margen De De Ahora Si De La Bastilla Y Voy A Recortar Aquí Y Solo Acá Porque Aquí Va Estar Doblada La Tela Y Va Estar Doblada De Acá También Entonces Debes De Sacar Un Rectángulo De La Tela Que Que Aquí Tenga 96 96 Y Aquí 96 Para Que Te Pueda Salir Estas Medidas Que Acabo De Dar Y Ya En La Talla 4 Pues Ya Nada Más Sería Aumentar Unos 4 Centímetros A 5 Aquí Mediría Un Metro Un Metro Un Metro Y Un Metro Y Ya Sería Lo Mismo Y Como Aquí En La Cintura Sería 60 Tiene El Talla 2 El Talla 4 Tiene Son 17 Tiene 68 Entonces Sería Dividir 68 Entre 6 Punto 28 68 Entre 6 Punto 28 Y Es Igual A 10 Punto 8 Entonces De Aquí Hacia Abajo Serían 10 Punto 8 Y De Aquí Hacia Acá Aquí Puse 9 Punto 5 Para La Talla 2 Y 35 Para La Para Lo Largo De La Falda Ahora Para La Talla 4 Lo Largo Serían Unos 40 Centímetros De 38 A 40 Y Aquí El Radio Serían 10 Punto 8 Y 10 Punto 8 Así Todo Lo Que Es Para Formar Esto Y Ya Aquí Bajaríamos 40 Todo Lo Que Es El Contorno Para La Talla 4 Igual Aquí Sería Doblar La Tela Y Doblar La Tela Entonces Sería Un Rectángulo De Por Ejemplo Si Tiene 40 Más 3 Centímetros Serían 43 Y 10 53 Entonces Aquí Irían Un Metro Con 6 Un Metro O sea 106 106 Y Aquí 106 De 106 A 108 Para Que Salga Muy Bien Lo Que Es Los 3 Centímetros Del Margen De La Bastilla Así Que Por Hoy Es Todo Nos Vemos En El Siguiente Video Si Tienes Alguna Duda De La Falda Déjame Tu Comentario Tienes Tienes Tienes